Música Vamos, ya estamos metidos en el A Pantera Verde, a darlo todo El lado derecho A tu lado está A tu lado, nadie a la derecha Ojo a la derecha Sigue en paralelo Ahí sigue, derecha y alí Música Salida muy buena, sí señor Poncho a la derecha Sigue a la derecha Dando a la derecha Derecha libre A tu derecha Continúa a tu lado Lado derecho libre Música ¡Suscríbete! Continúa estando Estaba ahí ¡Gerecha libre! ¡Bandera blanca! ¡Bandera blanca! ¡Bandera blanca! ¡Bandera blanca! ¡Libertura! ¡Bandera blanca! ¡Bandera blanca! Lo que hasta el freno de la posición izquierda es pirateva Atento derecha, libre la derecha. Vete más silencio o será centralizado. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. El líder acaba de hacer un tiempo de 1.52.7.0. Posición 8. En el lado izquierdo, libre a la izquierda. Bandera amarilla, atento. Bandera verde. Pista libre, tercer sector ya en verde. Los neumáticos están fríos, ten cuidado. En 10 minutos esto termina. Atento y no me gustas que te adelanto. Bandera verde en el primer sector. Bandera verde en el primer sector. Bandera verde en el primer sector. A la izquierda, izquierda ya. Yo estoy paro desde 20 minutos. Edition Fate a la izquierda. Nota 1 esta. Bandera amarilla Ya no hay incidentes, bandera verde No hay incidentes, bandera amarilla El que se posiciona delante te lleva un tiempo de 0.5 Estás en la mitad de la carrera Deberías ir ahorrando combustible, pero que lo sigas así no llegas hasta el final Bandera amarilla en el sector 3 Tercer sector, con bandera verde, puesto 8 Atento a la derecha, derecha libre Debes bajar, por si tarde, si no quieres ser penalizado Te quedan 10 minutos de combustible Debes bajar, por si tarde, si no quieres ir a la izquierda Debes bajar, por si tarde, si no quieres ir a la izquierda Sigue, izquierda libre, venga, no pasa nada. Te queda la mitad del combustible que tenías. El que viene por detrás está a un tiempo de 0.9. En 5 minutos esto finaliza, bajo a la izquierda. Ahí sigo, lado izquierda libre. Voy a la izquierda, lado izquierda. Está ahí. Está ahí. Todo lo que viene... It's aán... Atenta izquierda. Está ahí. Sigue junto a ti, lado izquierdo arriba, debe estar un pascañal para conservar la posición, por la izquierda, sigue ahí, libre a la izquierda, en el lado izquierdo fieles, o sea, en el lado izquierdo, sigue ahí, libre a la izquierda, Adiós a la izquierda Haz bloqueado, prefiero delantero izquierdo en bandero No permitas que el que viene por detrás te intimide, es más rápido que tu entrando en variante alta Esto finaliza en 2 minutos Sector 1 con bandera verde En el lado izquierdo Sigue a tu lado Continúa a tu lado Izquierda libre Posición a tu lado Última vuelta Última vuelta Sigue a tu lado Vamos Tiro Sigue detrás de él 5 minutos para que se termine la gasolina A la izquierda Izquierda y a libre A tu izquierda Izquierda libre Elas de la izquierda Por lo tanto Espesca Cuidado Elas de la izquierda Enseñaba Especable Elas de la izquierda Descubre Una de la izquierda Especable Desde la izquierda Sector 3, con bandera amarilla. Atento, queda muy poca gasolina. Ya han sacado la bandera verde en Sector 3. Atento, derecha. Derecha ya hay. El 9. Te felicito. Has hecho una carrera muy buena. El 9. Te felicito.